¡Ay, en punca y sapa y neguigichichman! ¡Chayamuña y charica y samacuidía! ¡Hinatach no ganche y arizpa! ¡Casun Dios pachel cascanta y charizpa! ¡Cunandía, devoción matutinan chispi! ¡Tarín chich kai declaracionta! ¡Maitchus tarikusan kai libro de Mateo! ¡Sortayok iskai chunka! ¡Ug chich lasgan ning hajinata! ¡Y maraykuchus, maipichus, kha-pach kai neguigichich kasan! ¡Chayapitak zonkoigichich bis kankanispa! ¡Ari! ¡Ima fuerte, ima caipayos, kai declaracion kha-san! ¡Maitpita, kha-san, kapayak ninchik! ¡Chayapitak, ganga, noganchik zonkonchik! ¡Kunantapuy, munaygi, munazka, kuyamasi! ¡Maitpik, kha-san, zonkoigih! ¡Maitpik, kha-san, kapayyay ninchik! ¡Ima, ima kapayyay ninchik, sapuk ninchik bata! ¡Azhuang munakuskanchik! Talvez noganchik munakuskanchik kai haip api wasista, autusta, kolketa, korita, ichariz! ¡Chaytak haic aspakanchik ima lintuta kaiwan viñazak, kaiwan runayazak nispa! Pero kai declaracion pi, dius ninchik yachachiwai munanchik! ¡Chay gunaga dius pach bendiciones nin! ¡Maitjust akakamun sapap unchay noganchih pach mas aspapaitaga! Pero kaiwan chayka maipi kha-san, kaiwan chayka markanantian dius pach kelgas kanta. Markanantian maska yachaykunastachus pai, yachachiwanchik sapap unchay noganchih ta. Chayraibu pachatapuanchi ima takangun akusaygi kai suthiay. Maiti kaiwan kha-san. Y el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!